Hay gente que sigue en la pelota en la calle y te comenta, no, el Bengoche le va a ganar, no, no, el que no le va a ganar, que Iker es un pelotario muy curtido, no sé si va a ganar, pero fácil no, no, de fácil ni pensar, y si ganar también, aquí el partido de momento estamos viendo un partido muy igualado, con un trabajo físico muy importante, sobre todo por parte de Iker, que yo no sé si será capaz de aguantarlo durante todo el partido, pero en principio, partido que vamos en el 3-2 ya lleva 62 pelotazos a buena, estamos hablando de números muy serios y además se ve el tipo de juego que los dos realizan, es un tipo de juego con el cual los partidos se hacen muy duros, Iker basa también muchas veces el 4-5 en esa resistencia y en esas potentes piernas que tiene, porque en este mismo tanto también hemos visto esa alcanzada al ancho increíble. Vamos a ver qué piensan los técnicos, Juan Carlos, estás con ellos, Bengoche ha empezado con ritmo, pero Iker muy valiente, ¿no? Pues ahora vamos a ver lo que piensa, por ejemplo, Roberto García Niño, que está pendiente del partido, un partido que como vosotros decíais, Roberto, tiene pinta de ser largo y duro, ¿no? Sí, sí, yo creo que los dos son muy batalladores y a Rechen, que parece que es menos, pues ya ves que va a limpiar el suelo o agarrará falta, apuntar de su parte todo lo que agarrará falta. De momento dos tantos de ventaja para Bengoche, esto ha empezado muy equilibrado y suponemos que seguiré así porque también los dos tienen una excelente defensa. Sí, es buena defensa, buen físico, buenas piernas y normalmente tiene que esconder un poco más, por eso se va a hacer la versión transdura. Un día de 35 grados aproximadamente, que en el frontón también se nota, eso también puede influir. Pues sí, porque son los primeros calores que se pasan en el frontón y eso siempre gusta un poquito acostumbrarse a ellos, sí. Venga, gracias, Roberto. Un saque el calor del frontón ahora también, ¿eh? Difícil, así, no levantaba del suelo el bote, está haciendo mucho esfuerzo físico, apertura que no es muy buena del todo, ahora de aire mejor. Lo ha cruzado ahí con Arche. A los pies, mira qué buena está, dejada abajo, chapa. 3-4, hay que hacer las cosas bien contra este. No, no, los dos tienen que hacer las cosas bien. Sí, sí, sí. Aquí los errores... Está habiendo movimientos rapidísimos. No, no, no sé si les va a dar lo físico. Yo sé que Arche es un chico muy tenaz, muy fuerte, muy bien preparado y la rapidez y la capacidad de recuperación de Bengochea es bien conocida por todos. Pero Bengochea jugó anoche en Musquiz, fue el mejor de los cuatro en el estelar. Él ganó en compañía de Veroiz a Pablo Verasaluzzi y Vegino 22-16. Y nos dijeron que fue el mejor, con diferencia del partido, con buena nota para Miquel Veroiz. Y en el primero también ganaron los guipuzkoanos 22-16. Ola Echea Peña 22. Y los vizcaínos Urrutico Echea Iza 16 también. En Musquiz. Por eso decía, bueno, pues cierta ventaja para Recha, porque para un partido individual venir fresquito es importante. Sí, de momento el que lleva más la iniciativa es Bengochea. El que resta más en labores de defensa, en los que le complica muchísimo. Mira eso también. Mira lo que lo ha hecho. No ha llegado al primer bote, ¿eh? Sí, sí, sí. Allá va primer bote, pero ya veíamos que el esfuerzo iba a tener que ser tan bárbaro, que se iba a alejar por el efecto tantísimo la pelota, que volverla al verde iba a ser casi, casi imposible. Posible no hay nada, pero bueno. Sí, luego los dos juegan muy parecido, ¿no? Se colocan ahí en la mitad de la cancha, en el entorno del 3, y entonces 2, 2 y medio, 3, ahí es donde se colocan. Y si por casualidad levantas un poco más la pelota de sitio, pues te entran de sotamano, te entran de gancho de aire. Y entonces, si intentas jugarle a los pies, muchas veces dejas la pelota muy corta, de forma de que te pueden pasar a dominar. Son dos pelotaris para esta distancia con bastantes similitudes en el juego. Cuatro iguales, el partido está precioso, equilibrio, intensidad, no ha votado bien para el saque, el resto es muy bueno. Pero bueno, lo ha medio arreglado Iker. Zurda, a los pies, Iker, Adengo, Echea, dejadita. ¡Ay, guau, qué pelota ha sacado! Qué pelota ha llevado ahora también. Abajo. Y así le obliga al final. Otra chapa, 5-4. Le obliga a coger riesgos, porque la pelota que ha llevado en el rincón ha sido impresionante. Impresionante, además ha ido ahí con todos los dedos extendidos porque él sabía que por el efecto la pelota no iba a salir muy bien. Pide tiempo. Yo creo que está haciendo un esfuerzo físico también bestial. Sí. Está llevando la iniciativa a Bengo Echea. Él está corriendo más en la cancha, está andando más. Y no sé, no sé, luego el calor que hace hoy aquí. Ya sabemos que físicamente es un chico que en los 365 días del año está preparado a tope. Sí, pero hace mucho calor. Pero le va a hacer falta todo hoy. Este ritmo que están llevando va a pesar. De medio partido para arriba, ya veremos. Bueno, pero de momento va por delante el marcador. Primera ocasión en la que ocurre esto. Cinco, el pelotari que ha salido de azul. Este chico, Arreche. Y cuatro. Bengo Echea, sexto. Y que era Arreche que ha cumplido 26 años este mes de junio. Y Bengo Echea que parece más literano pero tiene 26 también. Sí, sí. Va a hacer 27 el próximo mes de agosto. Sí, son de la misma generación. Lo que ocurre es que Bengo Echea ha sido tan precoz. Muy precoz ha sido. Bueno, pues ahí está. Ambos 26 años en la mejor edad para jugar a pelota y para desfilar también para todo. Sí, no es mala edad. Cinco, cuatro. Toma la delantera Arreche. Hoy es una fiesta pero dentro, a partir del día siete va a ser una fiesta mayor aquí todos los días. Bueno, ya te he dicho que el martes se presenta en el Museo Jorge Oteiza de Alzuza la Feria de San Fernando que comenzará, eso lo sabemos, el siete al mediodía con la final del cuatro y medio. Mira, mira qué bien. Es que qué fácil le ha sacado, eh. Ay, ay, ay. Chapa. Se le ha aumentado un poco la ropa ahí, se le ha venido un poco encima. Fíjate, su padre pensaba, creo, que la pelota iba más arriba todavía de la chava porque en cuanto ha salido de la mano de Iker se ha levantado ya con la toalla y el agua, acercarse a Iker que necesita un descanso, un sosiego ahora, eh. Le está obligando a un desgaste tremendo, Bengo Oteiza, esto, seis, cinco iguales. Y la verdad a Bengo Oteiza se le ve muy fino también, eh. Creo que él ha hecho un gran esfuerzo para este año para el mano a mano. Se encontró con un gran rival que le dejó en la calle pero luego todo eso tiene su compensación también, eh. Y de momento se le ve fresco, sin ninguna dificultad física. Mira, mira qué cuernos. Una despedida, es que hay que todos los sábados hay fiesta en Marlona. Está bien eso. Y en invierno no digamos nada. Tiene cuernos por todas partes, está en el tatuaje. Ay, llega Bengo Oteiza pero queda vendido, llega buena. Qué ha sido eso. Y le va a meter a buena. Pancho que no es malo. Ahí ahora quién aguanta un pelotazo más. Está jugando. Presbala Bengo Oteiza. Dentro del dos y medio está jugando, eh. Por el ancho. Llega Bengo Oteiza, increíble. Ahí tiene. Va a llegar Oñaz. Dos paredes. Esa no. Esa no. Buen tanto. Pide chapa, eh. No, pero pide chapa en aquella que ha ido al ancho Bengo Oteiza. Sí, eh. Sí. Creo que ha sido un medio de docena de pelotazos antes. A ver si lo podemos cazar. Aquella que le ha metido el gancho, que le ha venido a los pies y ha llevado a buena. Bengo Oteiza en aquel momento también ya había pedido falta. Sí, no lo he advertido, pero nuestros realizadores seguro que intentan pillar ese momento. No sé quién habrá pedido tiempo ahora. Pero bueno. De todas formas, a ver, ahora veremos. A ver qué te parece. Esa, ¿no? Sí. Y yo creo que ha sido chapa, eh. Por la visión. Aquí parece chapa. Lo que es increíble es cómo se le ha quitado de encima Bengo Oteiza, eh. Sí, y él hace un gesto, no sé si después de golpear. Sí, pero tendríamos que seguir con la imagen. En la imagen se ve clarísimamente. Sí, sí, ha sido chapa, eh. Muy raro que pide Bengo Oteiza. A ver, mira, ya está diciendo la juez. Falta, falta. Ya le está diciendo. Y el señor Salabarría, que no ha oído bien. Pues nada, no ha sido fácil porque la celeridad de la jugada era tremenda. Bueno, han estado jugando a un ritmo bárbaro. Ahí ha resbalado. Cuando parecía tener ventaja para el gancho, se le ha ido el pie. Después aquí ya. Tanto durísimo, eh. Durísimo. Ahí le hace dejada, vuelve a llegar. Llega con dos paredes ese, un poquito a la desesperada. Y fíjate cómo cae la pelota. Ahí ya no hay opción. Y mira, todavía hace el gesto diciéndole, ha sido chapa. 6-5, sí, sí. Y lo hemos visto, ha sido chapa, eh. Sí, sí, ahí es clarísima la pelota. La pelota desaparece justo en la chapa. O sea que. Y como dice nuestro realizador Inigo Irán Mandiola, estaría bien que las chapas y las rayas, pues fueran de un color diferente al blanco, ¿no? Pues sí. Bueno, jugando con pelotas blancas, claro. Ahí va Iker, por dentro, Bengochea también, volea de Iker. Bengochea, que fue en efecto. Sí, qué pelota ha sacado. Qué pelota ha sacado ahora. Ya está puesto. Al ancho con efecto. Eso es imposible. Pero qué pelota ha llevado, Dios mío. Ha sido un tanto extraordinario. Bueno, está jugando unos tantos de un nivel altísimo, eh. Están jugando muy en corto porque luego lo que pasa también es que cuando elevan un poco la pelota enseguida entran de aire. Eso es la única forma, igual, cuando... Pero luego tienen, para mí, los dos, no sé si llamarlo un problema, ¿no? Pero juegan mejor con la zurda que con la derecha. Tanto en largo como a la hora de ejecutar las jugadas. Y cuando empiezan a intentar golpear de derecha y eso tienen menos control que con la derecha. Bengochea ha soltado dos buenos derechazos apoyándose en para izquierda y pasando bastante bien a Iker. Pero bueno, ha aparecido la defensa extraordinaria de Arreche. Pero sí, Iker no está aprovechando muy bien su derecha, ¿no? Tampoco ha destacado nunca por un golpeo rápido con ese brazo, ¿no? Seis iguales. Sí, es un poco, diríamos, su cruz, ¿no? Lo que hemos comentado más de una vez. Esa derecha un poco lo que le falta para dar ese salto. Ese salto para estar ahí con los de arriba, ¿no? Bueno, pues el ganador de hoy se presentará el día de San Fermín aquí en este mismo escenario para jugar la final del torneo del 4 y medio. Torneo San Fermín. Lleva buena. Espera a bote Bengochea. Ahí aparece bien otra vez Arreche. De aire Bengochea por arriba. La volea de Iker le ha dado con un dedo. Sí, no ha acertado, no ha golpeado bien la mano. Sí, ha tenido dudas. Luego ha mirado al suelo. Yo creo que ha dudado a la hora de armar el brazo. ¿Pasará? ¿No pasará? ¿Le doy? ¿No le doy? 7-6. Vuelve a tomar la delantera. Bengochea sexto. Sí, en el juego también está llevando la iniciativa. Le veo muy bien, ¿eh? Le veo fresco, le veo delantero. Sí, le veo físicamente muy entero. A pesar del partido de ayer tarde-noche en Tierras Vizcainas, porque claro, entre que terminas en vestuario y vuelves a casa, pues se hace tarde. Hoy a la mañana, pues iba muy rápido hacia ese caserío que ha comprado en corte Coborda. Hoy había un bonito reportaje, vaya saque. Un bonito reportaje en Berría, en periódico en Euskera Berría. Aunque las fotos no hacían justicia, yo ya sabéis que tengo que defender lo mío, Joaquín, de esa zona que es paradisíaca. Pero bueno, reportaje estaba bien y hablaba Oñaz, pues de que allí, en soledad, pues se entrena muchas veces. Y yo esta mañana le he visto que iba a parar, ¿eh? Sí, pero ahora en verano habrá fechas incluso que tenga que jugar tres o cuatro días seguidos, con periodos, con periodos donde estará, no sé, bueno, algún día con descanso, pero... Saca cruzado más largo. El verano tiene una cosa buena, con el calor, aunque te haga sudar mucho de eso, el cuerpo está mucho más activado. Arriba, y las manos sufren menos. Muscularmente tampoco tienes problemas, y las manos sufren una barbaridad de menos, porque la circulación siempre es más continua. El verano es una época muy bonita. Los partidos tampoco suelen ser tan de desgaste, tan duros, tan largos. Ya se meten muchos torneos, este año ahora que torneó en Bilbao Seguro, en esos partidos sí, y luego en los pueblos, pues bueno, más liviano, ¿no? Pero al final siempre tienes presión, hay corredores, se juega dinero, y televisión en directo, y todo eso pues hace que... Que se dé todo. 9-6, tres tantos arriba, ahora Bengochea, al centro de la cancha alza, que resta ahí, que hay con medio efecto, como hacía Eugui. Se cuadra de derecha Bengochea por la pared, tiene que venirse hasta el 5 y medio, muy bien, si no va afuera, pues no va, y busca ahora la volea. Trata de machacar, efecto hacia pared, busca ahora el gancho, y tanto, enorme el esfuerzo, pero claro, volverla adentro es muy difícil.